Si encuentres este video y lo ignoras, no viajarás en todo el año. Voy a España a buscar locaciones para mi próximo video de música y de paso visitar a algunos amigos. Me imagino que ustedes estarán de acuerdo con lo que diré y es que para mí tener un buen servicio internacional es un must. ¡Guau! Acabo de aterrizar y a este Atimovu puedo mantenerlos al tanto de todo en todo momento. Voy a enviarle a mi mamá un video mostrándole dónde estoy porque la primera vez que vine a Madrid fue con ella y yo sé que eso la va a hacer muy feliz. ¡Hola, mami! ¡Mamita, mira dónde estás! Me haces mucha falta aquí, en verdad. Ojalá estuvieras acá conmigo para poder ver todas estas locaciones. Te extraño mucho. ¿Es ese camino? No, es ese camino. Por suerte puedo usar el GPS aquí, de lo contrario estaría perdidísimo. ¿No es bonito aquí? De verdad que siento que este lugar quedaría increíble como locación para mi video. ¿Cómo compartir esto con ustedes? Porque aquí en Madrid se come delicioso, delicioso, delicioso. ¡Eso, eso! España fue increíble. De verdad que estoy muy feliz, muy emocionado de poderles compartir todo lo que tengo preparado. para este video musical. Muchas gracias, T-Mobile, por hacer este viaje. ¡Sosme!